Y la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol activó una alerta roja en contra de Jesús al Cidespol inocente de nacionalidad guatemalteca. Al Cidespol es el reo que se fugó del hospital de Mazatenango a mediados de octubre pasado. Asimismo se le señala de ser un violador en serie y que el ente investigador lo relaciona con más de 40 casos. A la fecha se han ejecutado operativos en Xuchitepeque y en la zona fronteriza para lograr su captura, pero ha sido negativa su detención.